En la capital de Aragón se ha celebrado la fiesta de exaltación y de homenaje a la Jota, el canto y baile popular, la tonada recia y bravía de magnífica inspiración y rango tradicional, que ha llegado a ser característica de nuestra raza y al que el pueblo y los compositores siguen añadiendo las mejores aportaciones estéticas. En el rincón de Goya del Parque Zaragozano, los operadores de nuestro noticiario han captado estas imágenes de las rondallas y de las parejas de baile que intervinieron en esta magnífica fiesta. ¡Gracias!